Buenas tardes. Primero, agradecerles de verdad toda la cantidad de material que han posteado durante los últimos tres, cuatro años. Más, más. Persistencia. Y de verdad, para los que todavía no lo vean profundamente, que sepan que ahí tienen una cantidad de conocimiento para emprender de cero a cien. Tengo dos preguntas. La primera es, siempre que han picheado acá, normalmente le exigen al emprendedor, bueno, yo quiero todo tu tiempo, yo quiero el 100% del enfoque, del impulso, etc. Mi pregunta es, en el caso de Factorial, cuando los miembros de Factorial, digamos que también tienen el tiempo, o han tenido el tiempo compartido con IGNIC y algunos otros emprendimientos, ¿cómo ha afectado eso en el levantamiento de capital de cara a los inversores? Es decir, los inversores nos han dicho, epa, ya va, ¿y cuánto tiempo vas a dedicar tú si estás en IGNIC o que envases con Camalún, etc., etc., porque es mi caso y quisiera ese feedback. Y la segunda pregunta es, en el caso de una startup, ¿qué tiene que está arrancando en el mercado? ¿Sí? Justo haciendo pruebas pilotos, es decir, tienes muy poca tracción o cero tracción. ¿Qué les gustaría ver, verdad, en ese entorno para poder invertir en ese startup? Gracias. Vale, a ver, la primera pregunta es muy específica para mí. Por alusiones. Y la respuesta es sí, es un problema enorme. Es un problema enorme para un emprendedor que está haciendo un montón de cosas. De hecho, es un caso típico. Muchas veces los emprendedores empiezan, pues, el caso típico es, tengo una consultora, estoy dando servicios, tengo clientes, he creado un producto internamente, creo que es muy buena idea, voy a buscar capital, pero no es tan buena idea como para dejar de hacer de consultoría y centrarme en eso, ¿no? Entonces, hay un momento de este salto al vacío que tienes que hacer para decir, mira, dejo a mis clientes, llamo a mis clientes y les digo, oye, ya no hago consultoría y me voy a centrar solo a pensar desde que me levanto hasta que me voy a dormir en ese producto, ¿no? Depende de la fase de inversión donde estés, pues, si estás en la fase de tres Fs, Friend, Family and Fools, que siempre digo es principalmente Fools, se pueden llegar a permitir el lujo de invertir en ti porque te conocen y saben, te tienen confianza y saben que tú te vas a acabar volcando en eso, ¿no? Porque hay una relación personal. Pues, si tú te vas ya a la fase inversor profesional, te va a pedir, como mínimo, el mínimo riesgo es que tú asumas el compromiso completo de meterte en el proyecto. Entonces, Factorial. Cuando empecemos Factorial, de hecho, es una idea que empecé pensando yo, trabajando yo y luego acabé convenciendo a mis dos otros socios. El acuerdo que llegué con mis dos, y César estaba también en Indic en aquel momento y fue la primera persona que se involucró en el proyecto, ¿no? Y lo que hice en aquel momento es como, era un momento incierto, yo no podía dejar lo que estaba haciendo en Indic, que estaba en varios proyectos, era CEO de otro proyecto, o sea, estaba en un momento bastante complicado. Yo lo que hice es, metí todo el riesgo económico del proyecto, lo metí yo, en la primera etapa, y luego no estuve full time hasta que más adelante me fui incorporando, progresivamente, ¿no? Por el camino conseguimos tener métricas y éxito en cuanto a negocio, y eso es un factor aún más importante que el otro. Es decir, si tú consigues demostrar con hechos que tienes buenas métricas, que tienes un producto que te quitan de las manos, ¿no? Pues ya entonces te preguntan menos cuál es tu dedicación, ¿no? El problema es estas primeras etapas donde todavía no tienes métricas, no tienes producto, estás construyendo, ¿no? Y encima tú no estás full time, ¿no? Entonces es un problema. No hay recetas, no hay verdades absolutas en estos casos, ¿no? Esto va de que alguien confíe en ti, depende de lo que pongas de encima de la mesa, que pueda generar confianza al inversor. Pero en nuestro caso fue así, ¿vale? O sea, yo asumí mucho riesgo económico en el proyecto. Luego la primera ronda de Fools era básicamente mi entorno también que invirtió, ¿no? Entonces, bueno, eso ayuda a darle mucha credibilidad al proyecto. Dos de los tres founders estaban full time y yo luego me incorporé full time, ¿vale? Es un poco nuestra historia. Es difícil de repetir, ¿eh? Y la segunda pregunta es la pregunta que hace todo el mundo, ¿no? ¿Qué tiene que tener un proyecto para ser invertible? Joan, ¿tú tienes respuesta a eso como profesor de universidad? No, pero yo creo que ese, no sé, yo lo que haría, no he invertido en emprendedores, pero supongo que es el emprendedor que se lo crea, que hay alguien ahí, eso que decías, de eso de trabajar full time, que esté convencido de lo que hace. Y luego seguramente esto, en el momento que tú lo crees, hay esa cuestión de psicología de que luego puedes arrastrar a otros en tu equipo y puedes arrastrar también, obviamente, a gente que invierta. Pero todo empieza porque tú estés a muerte en este proyecto, que al final también es algo peligroso, claro. Aquí es algo delicado. Claro, es riesgo puro. ¿Tú, César? ¿Tú has levantado pasta? ¿Has invertido? A ver, es que al final para levantar pasta lo que necesitas es una buena narrativa. O sea, al final del día lo puedes resumir así. Entonces, igual tienes un producto que no hay mucha gente usando, pero tienes algunos usuarios, has dicho, ¿no? Que quizás sí que están empezando, tal, no estás monetizando aún. Pero bueno, al final para levantar pasta, sobre todo en las primeras etapas iniciales, luego ya no es narrativa, luego ya es números duros. Pero al principio es solo narrativa. Entonces, si tú puedes construir una buena narrativa con lo que tienes, conseguirás inversión. Si no, no. Y es que va un poco así. Sí, no hay una receta. O sea, si tienes pocos usuarios, usa un poco el producto, cuenta una historia de por qué. En general, un problema gordo, que representa un mercado grande, aunque no sea un mercado de hoy, que sea un mercado de mañana, porque tú ves una tendencia que nosotros no vemos. Y una solución creativa, un equipo que sea capaz de construirla. Vamos, si no existe todavía la solución, al menos que sea capaz de construirla hoy. Y que hoy haya una… A nosotros particularmente, que somos ingenieros, que somos makers, nos gusta que hoy haya algo que podamos ver y tocar. ¿Vale? Hay distintos tipos de inversor y distintos tipos de escuela. Venga, otra pregunta. Tú eres habitual, ¿eh? Están bien aquí. Sí, muchas gracias. Yo siempre escucho el podcast. Sí, sí. Bastante habitual, como el otro compañero. Mi pregunta va un poco para Joan. Veo bastante interesante que él sea economista y haya invertido en bolsa. Lo que es verdad es que, por ejemplo, yo he leído… Es decir, he intentado leer más que leer, por ejemplo, el libro El inversor inteligente, de Graham. Es un libro muy denso que habla sobre cómo invertir en bolsa de empresas grandes y tal. Y mi pregunta va en relación a cuándo a una startup se le puede hacer un análisis de este tipo financiero para invertir. Por ejemplo, creo que se hace un análisis price per share dividido por los beneficios anuales para saber si hay un ratio de que el price de la acción está sobrevalorado. O, bueno, cosas así. Mientras que en la startup es toda especulación. Metes un ticket y esperas que se multiplique por 10 y el riesgo es que lo pierdas todo. No sé si hay una forma de invertir en startups de esta forma. No sé si conoces el mundillo o cuándo a una startup se le puede aplicar ese análisis. No sé si a Tesla se le puede aplicar ese análisis. No sé qué opinas. Lo primero, para defender mi reputación, que no invierto en bolsa, yo quiero exposición al mercado. Y no estoy buscando empresas. Sí que obviamente haces algo de stock picking, pero no estoy intentando buscar empresas. No estoy en mis tardes buscando balances. Quiero cuál es la empresa que va a ganar. No hago el trabajo de aquí, lo que haría Warren Buffett. Lo que haría cualquier inversor de buscar ventajas. Empresas que tengan una ventaja frente a las otras. Yo quiero exposición al mercado, esto lo consigo con los indexados, contento. Luego quiero obviamente otros activos en este contexto tan incierto. Intento tener una cartera con la que esté cómodo. Pero claro, la pregunta después de la inversión entre startups, la inversión en una gran empresa, yo no creo que sea tan distinto. Seguramente estoy diciendo una tontería, pero como yo lo veo es que al final tú inviertes en una empresa que tiene un producto. Y esa inversión, la diferencia con startups es que obviamente los números, al no ser pública, pueden estar más escondidos. Todo puede ser un poco más opaco. Pero al final del día, si tú tienes acceso a un poco las métricas y los números, la inversión es la misma que cuando compras Telefónica o cuando compras Apple. ¿Por qué Buffett entra y compra Apple? Pues porque le gusta la marca. No sé si se mira los números, intente que allí hay una empresa que puede petarlo, que tiene una ventaja frente a las otras a distintos niveles, tecnológico, marca, lo que sea, y luego entras. Pero es que este análisis funciona para una startup, para un inversor, un business angel, y funciona para otro que invierta solo en grandes compañías cotizadas. Veo que el mercado seguramente es parecido, al menos como yo lo percibo. ¿Le podemos pasar el micro a Uriol Vincia? Mirad, tengo una pregunta que es que se hacen muchos emprendedores y Uriol lo ha vivido, que es en el momento en que una empresa decide, quiero vender, voy a vender. Hay gente que dice, bueno, voy a vender. Pues pensará que va a ser un proceso, va a llamar a competidores y que le van a comprar. Tú, Uriol, has vendido a una compañía, Jim Forless, a Sodexo, que es una multinacional francesa, y has orquestado este proceso, ¿no? ¿Nos puedes explicar cuáles son las claves? Resumido, porque luego hay un podcast de Indic donde explicas mucho más. ¿Puedes explicar cuáles son las claves de un proceso de venta de una startup? Preséntate brevemente. Sí, soy Uriol, ahora estoy en Hostify, estuve en Jim Forless como late co-founder y CEO, y también estuve como late co-founder en Stockashile. Y yo creo que el podcast que has hablado es el número 48 de Indic, en agosto del 2018. Se hace tiempo ya, estamos en el 290 y pico. Yo creo que era de esa época que había pocos seguidores, y yo creo que me pillaste un día en Indic e hicimos el podcast y tal. A ver, proceso de venta, ¿eh? Proceso de venta depende, o sea, al final, en ese momento nosotros en Jim Forless estábamos creciendo, teníamos buenas métricas y estábamos entre, pues, levantar una ronda o vender la empresa. Estábamos en la situación también que el cap table tampoco era el mejor para una ronda. Y al final, a ver, el proceso que hicimos no fue un proceso de venta en sí, pero sí que yo empecé a ver competidores, a hablar con ellos, conocer los competidores, saber qué hacía cada uno en otros países, en Francia, en Italia, y al final, o sea, fuimos hablando con ellos, hubo propuestas de fusión, y luego al final, pues, oye, hubo uno que dijo, oye, yo te quiero comprar. O sea, era un socio industrial, o sea, era más un, no era un competidor directo, sino que era un socio industrial que está en el sector de los beneficios para las empresas, ¿vale? Pero al final, o sea, yo creo que no es que fuéramos a vender la empresa, pero fuimos a ver qué hay en el mercado, ¿vale? Yo creo que es algo que tienen que hacer los emprendedores. Cuando empiezas una, o sea, emprendes, o sea, siempre piensas en emprender para vender o para salir a bolsa, etcétera, para ganar dinero, ¿no? Para hacer un, para hacer un, para hacer un, para hacer un upsell para ti y para los inversores. Pero yo creo que siempre el, lo que yo aprendí es que siempre has de estar viendo qué hacen los competidores y ver qué posibilidades hay a nivel de venta. O sea, quién te puede comprar en algún día y conocerlos, ¿vale? Ir conociendo y al final... O sea, tienes que hacer un network incluso antes de empezar a plantearte vender. Claro, claro. Entonces conocer a todo el mundo y saber quién es quién y un poco, pues, oye, pues te vistes, te pones guapo y vas a ver a tus competidores. Esto es un poco lo que hicimos, ¿vale? Y al final encontramos a alguien que estaba interesado con nosotros y nada, pues... ¿Cuántas ofertas tuvisteis encima de la mesa? Teníamos tres encima de la mesa. Eso es clave, ¿no? O sea, conseguir... Sí, sí, sí. Aunque sea una oferta mala, pero que haya ofertas encima de la mesa. Hombre, algo es algo. O sea, yo creo que de las tres hasta había una que era mala, pero cuando vieron que habían otras ofertas empezaron a subir. Digo, hostia, ¿estás hablando con los otros? Espera, empezaron a subir el precio. O sea, que es importante que llegue la oferta, aunque sea mala. O sea, no pasarse de ego en las primeras conversaciones, sino en recibir ofertas como sean y seguir hablando. Sí, sí, sí. Yo creo que es el proceso que vamos a hacer todos los emprendedores. Es, emprendo, empiezo a crecer y tengo que conocer a los competidores en España o internacional, porque nunca se sabe lo que puede pasar en un futuro. Y es súper importante el networking con ellos y que te conozcan y al final, pues en un momento dado, cuando queréis vender, pues oye, ya los conoces, te conocen, saben que eres un tío bajete y bueno, pues te compran si la cosa va bien. Oye, muy bien. Gracias, Uriel. Última pregunta, ¿cómo va HouseFi? Que hace, tenemos dos podcasts de HouseFi. Sí, con Albert. Con Albert, vos. Antes habéis hablado del sector inmobiliario, creo. Sí. Y a ver, sector inmobiliario, antes hacía... Tú eres director comercial de HouseFi. Yo llevo la parte de hipotecas. Ah, de hipotecas. Que yo creo que ha bajado un 20% ahora las hipotecas en el último mes respecto al año pasado. Sector inmobiliario, yo creo que, o sea, habéis hablado de bolsa, de cripto, de startups. Lo bueno es que a medio o largo plazo es lo que tiene menos riesgo, ¿vale? O sea, al final tú vas a bolsa, hay un cierto riesgo. En cripto hay un cierto riesgo. En startups hay mucho riesgo también. Y en sector inmobiliario, a lo mejor los precios bajan un poco, pero a medio o largo plazo siempre vas a ganar, ¿vale? Eso lo dicen de todos los sectores, ¿eh? En el 2008 hay varios cadáveres que no estarían de acuerdo. No, pero depende. Si tú compras para alquilar... Si sobrevives. Si sobrevives, claro. Si sobrevives. Si compras para alquilar, sí. Si compras para reformar y vender y haces un flipping, pues va a ser más chungo. O sea, él es el que vende las hipotecas, ¿eh? Pues no, porque al final comprar para alquilar y con una hipoteca, pues al final es un buen negocio, ¿vale? También tienes que saber dónde comprar. Claro. En HouseFi. Ahí está. Pero yo creo que a medio o largo plazo es una muy buena inversión. Pero bueno, al final yo creo que es el tocho y al final siempre acaba ganando el tocho. Hay un comentario de esto que es que pienso a veces, digo en broma a veces, la cartera boomer, que es la cartera boomer. Pues 98% inmobiliario y 2% acciones de Bank Sabadell. Pero esta cartera de mierda ha sacado, ha ganado todas las carteras value, todas las carteras de los grandes inversores. Porque una cartera del 98% inmobiliario en los últimos 40 años en España, pues lo habrá petado, habrá multiplicado por 4 o 5. Y luego no podré citarle, pero no sé quién le decía que una inversión inmobiliaria era buena, no tanto por el mercado, pero es la única inversión en la que te comprometes porque obviamente hay una liquidez, ¿no? Es poco líquido y eso, el momento que la gente compraba una casa y luego aguantaba porque no tenía, no podía mirar el precio, no estaba actualizado como ocurre en la bolsa y no podía tocarlo. Eso hacía que esa casa se estuviera quieta, se pagaban los impuestos que tocaba, pero esa inversión terminaba siendo muy, muy buena. Y no recuerdo quién, quizá era Morgan Housel, que es un bloguero americano que me gusta mucho, no sé si lo decía él, no lo recuerdo al 100%, pero decía que al final la gente le va bien el inmobiliario porque no lo toca y está con eso y luego lo deja 40 años y un día te levantas y te das cuenta que la casa que has comprado pues vale 3 veces más que hace 40 años. Pero que eso no ocurre en bolsa, donde cada día estarás mirando ahí el puto precio, si sube, baja y no puedes. Y hay la tentación de comprar más, vender, mover. Una casa compras, te comprometes, también tienes margen para comprar una, máximo dos a veces para la mayoría y luego eso hacía que la inversión fuera buena. También lo puedes dejar en bolsa, ¿eh? Sí, pero... ¿Puedes mirarlo o puedes dejarlo? Pero regresamos a la bounded rationality, que vas a mirarlo, vas a... Es demasiado líquido, ¿no? O sea, el problema es que es demasiado líquido. Eso sí, tú estarías mejor si vieras el precio de tu casa actualizado cada mañana y la respuesta es que no, prefieres no saberlo. Y el problema es esto, que los mercados o lo cripto, y estás con el móvil todo el día. Eso ha subido o bajado, pero debería ser irrelevante. Tú compras porque crees que esto, dentro de 10 años o dentro de 20 años, puede valer 10 veces más. Y por eso entras y por eso compras una cripto o por eso compras una acción. El momento en el que estás mirando... Por muy claro que te es, el momento en el que hay el mercado líquido y hay un precio, tú vas a mirar por muy entrenado que estés. Y eso de algún modo te jode o complica mucho la inversión. Con el inmobiliario, pues compras, te vas a dormir y un día te levantas y dices, joder, tengo un patrimonio inmobiliario y lo que he hecho ha sido simplemente comprar, pagar una hipoteca y luego una segunda hipoteca y te das cuenta que esa cartera Boomer ha ganado todas las carteras de muchos inversores profesionales. Yo creo que es un momento complicado ahora, ¿eh? Por el tema inmobiliario. Pero bueno, sí, es complicado. Yo ahora tengo una pregunta para Bernat y es... Bueno, Bernat y César. Y es, ¿cuáles son los sectores para emprender? O sea, ¿qué es lo que está J ahora? ¿Y dónde estáis invirtiendo vosotros? ¿O cuál es el sector que os gusta? ¿Data? ¿Data, no? Hombre, ¿data, clarísimamente, es el único sector que merece...? Nada, nada. No, o sea, fuera de broma, data es de los mejores sectores en los que se puede invertir. No, fuera de broma. O sea, se bromea con el hecho de que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? De repente las empresas se han dado cuenta de que pueden hacer un montón de cosas con esos datos y cada vez más, ¿no? Entrando modelos de machine learning, etcétera, etcétera. Oye, que es una industria genial. Un poco vayas también, pero... Nada, vayas. Yo creo que... O sea, yo no tengo respuesta a eso. No me dedico a eso. O sea, yo estoy siempre metido en un silo que es el mundo... Invierto, pero invierto desde una forma... O sea, yo descubro cuando invierto. Descubro mercados, ¿no? Invierto en primeras etapas. Entonces, intento invertir cuando no es hot. Porque si invierto cuando es hot, ya voy tarde, ¿no? Es diferente si eres un inversor, si eres A, si eres B o Growth. No es nuestro caso, ¿no? Entonces, yo nunca tengo respuesta a esta pregunta. Pero sí que creo, y veniendo del Zaster, que es un evento vertical para software as a service, que sea en Londres, y que han venido todo el mundo de este sector, ¿no? Lo que a todo el mundo le preocupa ahora es cómo racionalizar su gasto. Y particularmente el go-to-market es donde se está poniendo más lupa, ¿no? En cómo se hace un marketing en las ventas haciendo punta al lápiz y asegurando mejor el retorno a inversión, la inversión en capital eficiente, ¿no? La inversión eficiente en capital, otra vez. Y esto, yo creo que la gente que sea capaz de ayudar ahí ahora mismo, y creo que va a ser por largo, va a tener bastante éxito, ¿no? También creo que los softwares horizontales, y eso soy bias, ¿no? Nosotros somos un software horizontal. Nos está yendo muy bien en el sentido de que muchas empresas que tienen muchos softwares verticales para problemas muy concretos están ahorrando y están concentrando, están buscando bundles, ¿no? Entonces, ahí nosotros, pues, es un gran pitch que tenemos en este momento donde todo el mundo... Hablo de un sector más servicios, white collar, tech, que realmente están en momentos difíciles por la crisis de financiación, que se traslada a layoffs, que se traslada a crisis también de demanda. Entonces, yo te diría, cualquier cosa que sea capaz de ayudar a racionalizar la inversión en go-to-market ahora mismo, es importante. Y horizontalidad, bandling y data. No, no, data... Data ayuda a racionalizar. Porque te ayuda a racionalizar tu inversión. Aquí veo una pregunta. Vale, yo es ligado con lo que has dicho de racionalizar el capital, ¿no? Pues justo tengo la startup. No, no, no. Mi pregunta es muy concreta es, en una startup que te queda un año de runway, más o menos, B2B, SaaS, donde hay que evangelizar mucho al cliente, ¿destinaríais un euro al SEO? O sea, te diría al revés, ¿no? O sea, es el momento de invertir el euro en el SEO, ¿no? Claro, pero el SEO, todo el mundo dice que a largo plazo, medio y largo plazo, es lo más agradecido que hay en cuanto a retorno. Pero en el corto, ¿no? Requiere de una inversión. ¿Cómo balanceas, no? El destinar un euro más al content marketing, al outbound. Claro, con 12 meses de runway. 12 meses de runway. Sí, sí. MVP. O sea, MVP. Lanzas el MVP el mes que viene y te quedan 12 meses de runway. ¿Destinas un euro al SEO? A ver, es que, ¿qué es el SEO también, no? Porque es que el SEO va evolucionando. Pero si tú lo que al final hablas de canales propios, de assets, de forma, porque al final el SEO es una forma de generar un activo que te permite, que es escalable, que te permite explotar en el tiempo, ¿no? Y que además tiene un coste marginal bajo, porque realmente el blog post que te genera todo tu negocio o gran parte de tu negocio te ha costado nada de hacer. El problema es que no sabes cuál es este blog post. Tienes que escribir mucho, tienes que generar mucho contenido, tienes que generar muchas herramientas para encontrar este blog post, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Si eres capaz de afinar de antemano cuál va a ser este blog post, porque al final las empresas nos acabamos volviendo incluido factorial, máquinas de generar contenido. Ah, ¿por qué hay que hacer SEO? Y hacemos un montón de contenido. Pero cuando éramos pobres y estábamos al principio, realmente cada pieza de contenido le dedicábamos mucho cariño, ¿no? Entonces yo te diría, oye, asegura el tiro con el SEO, pero obviamente que invertiría el euro en el SEO. O sea, lo que no tiene sentido es invertir en un canal que aparte de tener riesgo, un canal de pago, que aparte de tener riesgo no te genera ningún activo en la empresa y que la única forma de escalar es con más dinero. O sea, yo si no tengo dinero, lo que voy a hacer es ponerme en modo cucaracha, que es controlar la estructura de gastos, de costes, lo decíamos antes en las finanzas personales, ¿no? Lo mismo en la empresa, o sea, controlar la estructura de costes, asegurar el runway más largo posible y experimentar precisamente con SEO o canales orgánicos hasta que encuentre uno que pite y entonces le pondría los recursos ahí. O sea, jugaría con el tiempo de vida, intentaría asegurar el máximo runway posible y buscaría siempre canales orgánicos. Nunca intentaría, si tengo un año de runway, ganármelo, jugármelo todo en la carta del PPC. ¿Pero lo harías tú mismo o subcontratarías? Ok, ¿es dónde está el coste? Depende de la pasta que tengas, o sea, no sé, yo dedico mucho tiempo a hacer contenido, cuatro o cinco horas a la semana. Hay una parte importante, porque esto no sé si aplica en todas las etapas de las empresas y por eso es importante, ¿qué pasa cuando pasan los doce meses de runway? ¿Vas a levantar otra ronda? ¿Vas a llegar a tener beneficios y vas a poder ser autosostenible? Aquí ya te cambia bastante la película, si tu intención es ser autosostenible, y sabes que necesitas llegar a tal punto de facturación para poder ser sostenible y tener estos canales de adquisición construidos, seguramente SEO es una buena apuesta. Si tu objetivo es levantar la siguiente ronda, estás en etapa pre-seed y para levantar la seed necesitas, yo qué sé, 20 clientes usando el producto activamente, quizás SEO no es lo que necesitas ahora mismo. Ojo con este segundo escenario, donde tu único éxito está en levantar la siguiente ronda. O sea, esto es el bread and butter de las startups early stage. Del 2021. Bueno, y a día de hoy. Depende de lo early que seas, ¿no? Y de lo que cueste conseguir tu producto, depende de tu producto y tu modelo de negocio. Claro, te pongo mi ejemplo. Yo para levantar la siguiente ronda no necesito un canal de adquisición escalable, en marcha y que funcione. Yo necesito... Y lo encontraremos, seguro, seguro. Pero nuestro foco no está ahí ahora mismo. Nuestro foco es en las 25, 50, las primeras 100 empresas utilizando el producto activamente, pagando por él, etcétera, etcétera. Y estas no salen del SEO. Entonces, por eso yo creo el apunte es importante, porque si estás en esa etapa donde para el siguiente step lo que necesitas son 20, 40, 50 cuentas utilizando activamente el producto, es improbable que SEO te ayude en esto. Esa es la situación. O sea, nosotros tenemos una ronda abierta, ya hemos comprometido una parte, esa parte nos da ese runway y para completarla, los que hemos hablado, han dicho o métricas o nada, entonces necesitamos clientes. Métricas, ¿qué significa? ¿Significa clientes? ¿Significa generación de leads? Clientes o una serie de usuarios en la fase starter. Es que si son 100, páginas amarillas y a llamar. Claro, ese es un poco el balance del que hablo, ¿no? Es que depende de destinar los recursos ahí. Yo sé que tú picheaste tu proyecto, pero ahora mismo no me acuerdo. No sé, ¿cómo de grande es tu cliente? ¿Cuánto paga tu cliente anualmente? Nosotros, bueno, era Flowit, que era un marketplace que interveníamos entre transportistas y cargadores. Sí, ahora me acuerdo. Esto lo cerramos. Vale. De hecho, estábamos aquí con muchas dudas antes de venir. Vinimos aquí, nos diste y diste, como siempre. Y entonces fue como la guinda, ¿no? Y a la semana siguiente dije, vale. Oye, no nos sacáis demasiado tarde. No, no, por favor. No, no, no. De hecho, no, no. Lo teníamos ya muy decidido, pero venimos aquí y dijimos, coño, es que es verdad, ¿no? Y entonces, nada, cerramos esa parte de operaciones, nos centramos en el SaaS y me acuerdo que la semana siguiente salió un podcast vuestro que decía nosotros a los fundadores que les decimos algo y luego lo hacen y no nos gusta tampoco. Y digo, coño, es que estos tíos nos dan, hagamos lo que hagamos, nos dan. Y bueno, el caso es que, a tu pregunta, son empresas fabricantes que mueven mercancía B2B, ¿no? Van grandes compañías, por ejemplo, yo que sé, Crefusa, Grupo Damm, que envía retailers. O sea, grandes empresas. Grandes empresas. Y tickets altos. Tickets altos. Lo que pasa es que vamos a ir en el go to market, bottom up, vamos a empezar por empresas más pequeñitas dentro de nuestro target, pero fácilmente pueden ser entre 10.000 y 20.000 euros, es lo que se mueve en este segmento al año. Vale, pues a ver, lo que dice César, es verdad, o sea, si tienes un mercado potencial target que realmente puedas dirigirte tú directamente, incluso te diría que si tienes poca financiación te enganchas a empresas un poco más grandes, te salta de esta etapa de empresas pequeñas y te aseguras de decir, oye, mira, soy tu departamento de informática, dime lo que necesitas, ¿no? Entonces te aseguras de un contrato donde cuando acabes este desarrollo te paguen y luego te paguen con continuidad, ¿no? Y evidentemente, tú como en tu mente de producto tienes que estar pensando este producto no es solo para esta empresa sino que lo voy a abstraer o voy a vender a más, ¿no? Pero si tú eres capaz de hacer esto es una forma de financiarte con clientes orgánica que te da más runway y te permite ir validando tú mismo el producto, generar métricas, ¿no? O sea, es de una forma más segura que es como se solían hacer, ¿eh? Sí, sí, es un poco la estrategia que estamos haciendo, ¿no? Es como una fase de consultoría pero pensando siempre en producto, en ser una empresa de producto y que lo tenga claro el cliente. Vale, pues entonces agórrate el euro en SEO. Y ahora lo hacen el contrapunto del contrapunto y ya acabamos que nos pasamos de tiempo. Hay gente que dice que y a mí esto es un símil que siempre me ha gustado mucho que es que montar una startup es como jugar al Starcraft, ¿vale? El Starcraft es un juego bastante complejo, ¿vale? Tiene como muchas capas pero hay dos capas principales, ¿vale? Que podemos decir que es lo que se llama el micro y el macro, ¿vale? El micro es cuando tú tienes tus Starcraft es un juego es un RTS, o sea, es un juego de estrategia en tiempo real, ¿vale? Como The Age of Empires que seguramente que mucha gente conoce y al final tú puedes o enfocarte en que estas tropas pequeñas hagan muy bien su trabajo microgestionándolas pero si solo te centras en eso el macro que es la parte económica del juego es la generación de recursos, la inversión en ¿cómo se dice? Como investigaciones para tener acceso a mejores tecnologías y generar mejores unidades, etcétera, etcétera la dejas de lado, perderás. Sin embargo, te centras solamente en la parte macro en generar recursos, invertir bien, etcétera, etcétera y dejas de lado la parte micro que es la de coger el teléfono y llamar Bueres. Entonces, la putada de las startups es que tienes que hacer ambas a la vez y tú vas regulando cuánto foco le pones a cada una de esas cosas. No quiere decir no hagas SEO, quiere decir pon el foco en otra cosa pero estate alerta del SEO porque de aquí a 12 meses quizás no te hace nada pero de aquí a dos años es lo que va a hacer que sobrevivas. Entonces, es jodido porque es muy difícil de saber la respuesta correcta realmente. Yo realmente el SEO creo que es lo que menos recortaría. Yo soy un gran believer del SEO. Al final, es darle salida a tu propio contenido que al final no deja de ser tu propia solución a tu problema que igualmente vas a hacer y darle un poco más de dimensión alrededor. Decir, oye, pues, ¿qué hay por encima de esto? ¿Cuáles son las soluciones que hay hoy en el mercado? ¿Cómo hacer esta transformación? Al final, es generar literatura de lo que tú ya haces y buscar cómo posicionar esto e ir yendo siempre para arriba, más lejos de tu caso de uso concreto. Si me permitís una pregunta más ligada a eso, ¿se puede hacer, si tienes un buen análisis de keywords, ¿se puede hacer SEO con chat GPT? Eso es un tema que sería para otro foro, para un foro de amas de marqueteros. Para alguien que sepa, ¿no? Para alguien que sepa, por ejemplo. La verdad que no tengo ni idea. Pero yo te digo, yo no lo haría. Porque si alguien sabe identificar el watermark de AI, es Google. Entonces, oye, Google, si te tiene que posicionar, mejor, saben mejor que nadie lo que es contenido genuino de lo que no. A mí esto me da un miedo, me da un miedo. Un mensaje aquí a toda la gente que hace contenido en Factorial que ni se les ocurra. No me gusta, a mí personalmente. Muchas gracias. Venga, otra pregunta. Muy buena. Y es la última. Yo tengo una pregunta muy concreta y tiene que ver con la compra y venta y los múltiplos. Explico rápido. Tengo una empresa y he encontrado una persona que ha creado una tecnología de blockchain, ¿vale? Y cuando la he visto digo, ¡guau! No tengo que invertir tanto tiempo en crearla, pero no tiene tracción y yo le he dicho, pues la compro. Claro, me han dicho 26 de múltiplo. No tiene distracción. ¿De múltiplo de qué? Porque 26 de cero sigue siendo cero, ¿eh? Ya. De estrellas en WhatsApp. Tienes razón. Pero claro, o sea, digamos que le ha hecho un estudio y tal, vale unos 100.000, más o menos, y le digo, no, vamos a... Resulta, digamos, que pusimos un precio, ¿vale? Porque no tiene precio y... Se primero ha puesto 100.000 y luego se ha inventado un múltiplo de algo. Sí, sí, sí. Esto se hace así. Entonces, claro, mi duda es, no quiero pagarte los 26, yo pagaré unos 12, no sé cómo, o sea, estoy verde porque es la primera vez que hago esto, honestamente, entonces no sé qué hacer. Esa tecnología la quiero, sí o sí, cuando va que lo desarrolle. Y entonces, la otra cosa que hago ahora es que entre, pero, en la empresa, pero, entonces... ¿Y te sirve la tecnología sin el humano detrás? Hombre, y tanto. ¿Tú eres desarrollador? Sí. O sea, ¿entiendes cómo está hecha en profundidad? ¿La has visto? Sí, y lo ha hecho muy bien. O sea, ¿la has visto, te gusta? Sí. ¿Y por qué no la haces tú? Por tiempo, porque no quiero invertir tiempo, porque no quiero, porque lo que lo ha hecho. Lo que tienes que hacer es convencerle de que lo haga open source. Muy buena idea. ¿Le pasaría el micro a Farrán Basora? ¿Que es uno de los primeros desarrolladores de Factorial? ¿O el primero? Donald. Ah, vale. Bueno, pues el segundo de Factorial que nos puedes responder. Oye, Farrán, ¿tú cómo lo ves? Vaya traco. O sea, yo cuando veo caras conocidas, os paso el micro. Moraleja, no vengáis. O sea, tú ves un repositorio, ves una tecnología, ¿tú pagas 100.000 pavos por esta tecnología o la haces tú? Es complejo, porque si tú dices que entiendes la tecnología, tienes que ser capaz de reproducirla, porque si mañana necesitas un evolutivo o ampliar los fitos que tiene ese proyecto, ¿quién te lo va a hacer? ¿tú? El chico al que se lo compras. Entonces, ¿pero si lo entiendes suficiente como para poderlo mantener, ¿no lo entiendes suficiente como para poderlo reproducir? Esa es mi pregunta, básicamente. Es una inversión de foco y tiempo. Ya, pero... La pregunta es ¿cuánto vale tu foco y tu tiempo? Es que el coste marginal de reproducir es mucho más bajo que el de todo el proceso iterativo de llegar a una tecnología concreta. No sé, Ferran, no sé cómo lo ves tú. Es justamente eso, es decir, no me imagino que tú lo compres y al día siguiente ¿qué vas a hacer? Es decir, normalmente los productos a early stage, en este caso, van a necesitar un montón de evolutivos a corto plazo. Entonces, ¿quién los va a hacer? Tú. Entonces, si no tienes tiempo ahora de desarrollar el primer prototipo, un plugin. Necesitamos más micros, ¿eh? Bueno, Farran, conclusión, Farran, ¿cuánto pagas por la tecnología? Compra, tú compras. Vale, pero aquí hay otra respuesta. ¿Qué pasa? Espera, que se ha apagado. Google o las grandes corporaciones invierten. Google compró virus total, por ejemplo. ¿Google qué? Si Google o las grandes tecnológicas invierten en desarrollos ya hechos. Sí, tienen más de 100 billones en el balance, ¿eh? Claro. Es un detalle. Pero estamos hablando de costes-beneficio en el tiempo. Vale. Es una opinión externa, ¿eh? No conozco el negocio ni nada, pero sí, si compran, 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 evidentemente porque o le sirve para quitarse competencia o para absorber conocimiento. No sé, ¿qué hará Google? Bueno, no sé, te hemos ayudado mucho. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ignic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!